Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy una ensalada súper fácil. Les invito a ver el paso a paso. Lo que voy a utilizar es una lata de estos ejotes que están ya cocidos, están enlatados, no tienen sal. Solamente les voy a escurrir el agua, los voy a lavar un poco. Y ya que los tengan bien escurriditos, los voy a pasar a este bowl. Por aquí tengo ya también cebolla con cilantro y tomate así picaditos en cuadritos. Como una ensalada a pico de gallo más o menos. Ya lo tengo acá, los voy a integrar. Ya estando solo así ya está muy rica, muy apetecible. De aquí para adelante ya depende de ustedes con qué lo quieran sazonar. Por ejemplo, yo aquí lo podría sazonar solo con sal, pimienta y limón. Por aquí tengo este limón, pero yo no voy a estar utilizando limón hoy, sino que voy a estar utilizando esta mayonesa que es deliciosa. Está hecha con aceite de aguacate, muy bueno. También voy a estar poniendo un poco de pimienta. Esto es lo primero que le voy a poner, la pimienta. Ponganle a su gusto y si no les gusta este ingrediente, pues no se lo pongan, omítanlo. Y luego de esto ya le voy a poner la mayonesa. Como les mencioné, es una mayonesa hecha con aceite de aguacate. No es tan espesa como las otras mayonesas, así que hay que moverla para poder utilizarla. Me encantó porque no tiene ninguna grasa mala agregada. Solamente está con aceite de aguacate, huevos y por ahí tiene la tabla de nutrición. Ponganle mayonesa a su gusto. Yo le voy a estar poniendo ahorita tres cucharadas. Vamos a ver qué tal me queda con estas tres cucharadas. De todas maneras, como les digo, yo lo quiero para acompañar las comidas. No me voy a comer de un solo toda esta ensalada. Así que, pues puedo ir racionándola. Y de esa manera no me estoy comiendo toda esa mayonesa. Valga la redundancia. Miren, revolvemos muy bien. Esta ensalada es súper rápida, fácil. Bastante económica. Ahora le voy a poner sal. Yo ahora la probé y sí, pues sí le falta un poco de sal. Entonces le voy a poner sal también al gusto. Volvemos a mover. Si les gusta con algo de picante, pueden ponerle chilito chipotle en polvo. Muy rico porque también le da un buen sabor. Le voy a poner otra cucharada de mayonesa. Para moverla así mejor, que quede más cremosita. Y por aquí le puse un poquitito más de sal. Y le voy a poner un poco más de pimienta. Le pueden poner orégano también, pero hoy no le voy a poner orégano. Pero me encantó esta ensalada fácil, rápido. Ahí tengo algunas latitas de ejotes. Entonces hay que aprovechar que las tengo así. Y si no, pues con ejotes frescos de mejor manera. Y vean, por aquí ya las serví. Este es mi plato de Hello Kitty. Me encanta. Y ahora la voy a decorar con un poquito de queso así rayado. Este es queso mozzarella. El queso de su preferencia le pueden poner por acá. Solo para decorarla y para que se vea así más vistosa. Le voy a poner un poquito de este perejil seco. Y vean que rica. La verdad es que está bien rica y súper fácil de hacer. No se van a llevar ni 10 minutos, 5 minutos creo. Está buenísima. Así que yo ya me voy a poner a comer. Aquí les voy a enseñar con qué la voy a acompañar. Y buen provecho amigos. Espero que les haya gustado. Síganme en las redes sociales, Instagram, en Facebook. Y si no se han suscrito, suscríbanse al canal, comenten, compartan esta receta. Ya saben, los quiero mucho y se me cuidan. Y hasta la próxima. Bye.